Bueno, ya volvimos aquí en línea y le quiero felicitar porque usted también está ternado, doctor. Usted está en el programa que está ternado, nominado, mejor dicho, como Mejor Programa de Interés General. Así que parte de esta nominación también son todos los bloques que tenemos y entre esos, ya los clásicos, pues, con el doctor Rodas, el presidente del Círculo de Médicos del Paraguay. Buen día, Silvia. Felicitaciones. Estoy muy contento por ser parte de esta nominación y por sobre todas las cosas porque me incluyen como parte de esta nominación. Es lindo ver que interés general, porque quiere decir que los temas varios que tocamos, salud, es uno de esos intereses, de interés general para la ciudadanía. Naturalmente, qué bueno, qué bueno. Y siempre dije que el canal otorgue este espacio, este tiempo para tratar temas de salud que al final es de interés general. La semana pasada, doctora, hablamos de la salud mental y hoy vamos a darle el mismo enfoque, pero desde otro punto que son lo que tal vez la pregunta que yo me quisiera hacer es si nos lleva o no a eso. Las adicciones, si las adicciones después repercuten en todo este problema de salud mental. ¿Por qué? Porque hay personas que se hacen dependientes de medicamentos legales, de drogas legales, después están las drogas ilegales y después de lo que tiene que ver alcohol y demás. Y perdóneme, pero lo voy a hacer partícipe ya a su colega, otro doctor experto en adicciones, obviamente. De vuelta un gran saludo y felicidades también, doctor Fresco, porque usted también es parte, porque el mundo nos vigila. Donde usted fue invitado también está nominado para los premios Paraná. Así que también muchas gracias, doctor Fresco, por haber sido parte de ese éxito que ojalá se lleve una estatuilla. Muy buenos días, doctor. Bueno, muy buenos días, muy buenos días a tu equipo y a los televidentes. Buen día, doctor Fresco. Qué gusto verle, escucharle. Doctor, nosotros queríamos hacerle unas distintas consultas porque hoy va a estar también el doctor Fresco en un coloquio del círculo de médicos para hablar sobre este tema de adicciones y quién mejor que él para que sea el idóneo en tocar este tema. Sí, el círculo paraguayo médico desde la semana pasada que viene haciendo, realizando estas actividades. La semana pasada estuvimos conversando específicamente sobre salud mental y en el día de hoy vamos a conversar sobre adicciones. Y quién más puede hablar sobre este tema, el doctor Manuel Fresco, el director del centro, yo digo rápido nomás, centro de adicciones que tenemos en nuestro país, de modo que él mucho nos va a ilustrar. Y por sobre todas las cosas como objetivo del círculo es llegar a conclusiones y que esas conclusiones podamos intercambiar con el órgano rector de la salud. Y porque en este momento va a asumir una nueva administración muy importante que en el desarrollo del desarrollo, en este caso del webinar, vamos a estar intercambiando. Doctor Fresco, yo sé que usted también estuvo convocado a la reunión, a las distintas reuniones la semana pasada, con todo esto que está sucediendo en la escuela y creo que lo último ya había sido lastimosamente el fallecimiento de la profesora. Pero usted viene combatiendo, atendiendo y obviamente que su opinión era más que necesaria en esto. ¿Qué nos está pasando como país que estamos cayendo cada vez más en las adicciones o en realidad ahora recién están viéndose lo que usted ya veía antes? Bueno, yo hace mucho tiempo decía que estábamos mal y que tendríamos que aprovechar estar mal lo más porque íbamos a estar peor más adelante. Y es lo más lo que sucede y en el campo médico es habitual que las vacunas y los procedimientos se optimicen y aparezcan después de las grandes epidemias. También gracias al COVID nosotros hoy tenemos muchas más unidades de terapia intensiva que antes. O sea, tenemos que aprovechar este momento particular por el que estamos pasando. Hay una ley que declara emergencia nacional, el tema drogas, hay una ley que ahora estoy en Nueva Italia, que es el municipio del mundo, la primera vez que estoy en Nueva Italia, que hay una ley también que ha surgido hace poco. Doctor, ¿podría su teléfono dejar un poquitito más quieto porque nos entra más ruido que su voz que queremos escucharlo muchísimo? Yo salí de esta reunión para... Sí, sí, por eso. Un chiquitito nomás. Ahí la escuchamos bien porque es tan importante lo que nos está diciendo. Que salí de esta reunión de la municipalidad a Italia para contactarme con usted. Estoy en el vehículo, a lo mejor estoy en la calle y por eso hay intervención. Ahí ya estamos mejor. Doctor, ¿qué podemos decir? Porque hay mucha gente del interior que incluso se estaba informando, recién o se encuentra con la situación de que el neuropsiquiátrico hoy, ya solamente recibe pacientes en estado agudo, pero ya lo que tenga que ver con cama de internación prácticamente cerrado. Es alarmante esto porque aparte de ahí, ¿dónde pueden ir a clínica? Estamos hablando de una población de 8 millones. Bueno, yo creo que tenemos que separar la problemática específica del hospital psiquiátrico porque el trastorno mental en general, o los trastornos mentales, viendo el tema drogas, tiene como una división importante, tanto en el manejo clínico como en el manejo preventivo. Entonces, lo que tiene que ver con salud mental, hay una polémica a nivel mundial del rol que tienen los hospitales psiquiátricos como único centro de internación de pacientes con trastornos mentales. Entonces, la descentralización y el achicamiento al hospital psiquiátrico, porque el problema que tiene el hospital es que los pacientes que se internan, algunos de ellos quedan después a vivir porque los pacientes no les retiran, y entonces se convierten en pacientes crónicos que viven en el hospital. Y ningún hospital es un lugar para ir a vivir. Entonces, en este momento lo que está pasando con la reforma de la atención psiquiátrica, es que el hospital psiquiátrico se tiene que convertir en un centro de urgencia solamente para internaciones breves. Entonces, no puede estar 20 años internado una persona viviendo en el hospital. Entonces, eso es lo que se quiere combatir. Hay una declaración de Caracas de hace muchísimo tiempo que ya instaba que el hospital no tiene que ser el único lugar de tratamiento de los trastornos mentales. En el tema drogas no ocurre esto que ocurre con otros trastornos mentales. Porque las internaciones en general son cortas cuando son internaciones para desintoxicación. Y la otra modalidad de internación para problemas de drogas son las comunidades terapéuticas que tienen programas de hasta un año, un año y medio. Y después el paciente tiene que salir de ese sitio y tiene que volver a su comunidad, a su casa, etc. Los contextos están cambiando, doctor, en el sentido de que antes creo que, perdón mi ignorancia, teníamos los paradigmas de que era más en el interior del país. Y hoy también vemos, tuvimos el caso en la Universidad Católica, la Universidad Americana, justamente, se vieron involucradas cuando una persona ya adulta no podía manejar sus frustraciones ante un abandono de su pareja que estaba con su amigo. O sea, en un estrato social sin desmeritar, por eso digo, perdón mi ignorancia, que uno calcula que tiene un nivel socioeconómico y social en sí mejor. Y sin embargo, también se ve, o sea que, ¿qué nos está pasando que la raíz del problema está muy metida en la sociedad, independientemente las condiciones de las personas? En realidad, tenemos que convivir con que un porcentaje de la población va a tener, no más luego, algún tipo de trastorno mental. En realidad, en este momento, lo que está pasando es que, tal vez, el tema de la pandemia actuó de alguna manera que todavía no dimensionamos. Es lo que en este momento, a veces, como un porcentaje, así, patrímico también de trastorno mental, y sobre todo el tema de la seguridad, que es lo que está preocupando más a la gente, no tanto el tema del uso de sustancias como problema sanitario, sino el uso de sustancias como problema de seguridad. y el tema de la mochila transparente y la detección de metales al ingreso de los establecimientos educativos, lo que a mí personalmente me parece un disparate. Doctor, le quiero agradecer porque no quiero sacarle mucho su tiempo, porque sé que está en una reunión y desde ya, eso ya es loable de su parte, y quiero seguir teniéndolo para que entonces no diga, ay, me sacan mucho tiempo, pero usted está en una reunión muy importante, como siempre, la semana pasada también estuvo, queríamos tenerlo, pero no quería irme sin despedirme, y de vuelta agradecerle, por el mundo nos vigila, porque usted también fue partícipe, invitado, y creo que hay que también, y hablamos de este tema, así que felicidades también para usted, doctor. Está nominado a los premios para nada, doctor. Bueno, agradezco la invitación, y celebro la iniciativa del colega, el profesor Rodas, que sabe, también comparte conmigo seguramente, que los médicos en general no manejan mucho los temas de salud mental y abuso de sustancias, y esto es un momento muy adecuado para poder compartir con los colegas, y entender que también es una enfermedad, y el enfermo tiene el mismo derecho que cualquier otra enfermedad, a ser bien tratado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Fresco, y esta noche tenemos mucha consulta para usted en el webinar, de modo que estamos preparando y muy optimistas por el desarrollo de esta actividad. Ahí estaremos, profesor. Bueno, ahí lo teníamos al doctor Manuel Fresco, psiquiatra. Tuvimos nomás un tema que era un poco con el ruido, pero le agradecemos mucho que él salió, él estaba en una reunión. Viene de reuniones muy importantes ya el doctor Manuel Fresco, porque este tema de las adicciones viene muy pegado a lo que hoy están hablando, y es cierto, él decía, tenemos que estar, estamos mal, pero vamos a estar peor, así que está bien que estemos mal porque vamos a estar peor para que entiendan de una vez. Y eso lo decía, en el mundo nos vigila ya hace dos años atrás cuando tocábamos el mismo tema. Hay un problema de salud en el país en este momento que yo diría desde la percepción de uno que no está en el tema directamente como desbordado, es una percepción, yo diría, de un ciudadano, donde se ve una dualidad, diagnóstico dual, y me voy a referir específicamente a los problemas mentales y los problemas de consumo de sustancia, entendiéndose, consumo de sustancia por alcohol, drogas, en fin, con toda la lista que nosotros manejamos rutinariamente. Aclarando que la adicción, para que la gente entienda, es cualquier cosa a la que vos seas dependiente, porque la gente no quiere entender que el alcohol y el cigarrillo es también una adicción. Por supuesto, la adicción puede ser al alcohol, a la nicotina, a las drogas, en este caso las drogas marihuana que está al alcance más o menos de todos, la cocaína que es para cierto nivel socioeconómico, pero los derivados como el crack que es por su costo al ser de mucha gente, mucha gente, y entonces se consume, y fíjese uno de los datos que reportó el ministro, la Policía Nacional estaba hablando el año pasado de más de 67 mil adictos en el Departamento Central y Asunción. Esa población constituida por jóvenes menores de 25 años, es preocupante. Lo que estaba por decir era que este diagnóstico dual que le llaman los médicos de consumo de sustancia y problema mental, uno que muchas veces pareciera ser de que porque consume sustancia lleva a un problema mental, pero por otra parte pareciera ser de que también, la percepción que tenemos por lo menos, es de que muchos por su problema mental, que puede ser tensión permanente, depresión, bipolaridad, encuentran ellos como una especie de normalización o diría yo aceptación en la sociedad o ponerse alegre con el consumo, es decir, la persona tensa todo el día, busca una salida para su tranquilidad y encuentran los jóvenes hoy día, muchos de ellos, muchos de ellos en el consumo de la sustancia y eso se combina con la cuestión socioeconómica, económico por el hecho de que muchos reparten, reparten los distribuidores, los que venden, este microtraficante creo que le llaman, son para conseguir ingreso, pero al mismo tiempo consume. Entonces, este círculo vicioso de salud mental con consumo de drogas, que no sabemos si primero fue el huevo, la gallina, también más o menos tiene la comparación, para hacerme entender solamente, no sabemos cuál de los dos y es más, esta actividad que venimos realizando saca a relucir de que no tenemos en el país profesionales especialistas para atender salud mental, ni lo mínimo, de los 700, 800 que necesita en este momento el país, tenemos 140, por eso yo quiero adelantar, Silvia, un avance 140 profesionales, como primicia, 140 profesionales, 140 profesionales, como primicia, es algo alarmante, Sí, el Círculo Paraguayo de Médicos, después de la actividad de esta noche, va a conversar con la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría y con la Asociación de Psiquiatras del Paraguay, porque estamos preparando un proyecto para la nueva administración, para el flamante presidente electo y proclamado Santiago Peña, inmediatamente vamos a entregarle un proyecto en donde vamos a, imagínense nuestra, vamos a decir nuestra idea, tan loable que yo creo que nos tiene que atender únicamente, queremos formar en cinco años, queremos llevar un proyecto que apunta a formar 160 médicos especialistas psiquiatras en nuestro país, ¿cómo vamos a hacerlo? Y pensamos como la posibilidad en Paraguay en este momento solamente es de formar seis médicos especialistas en el hospital de clínica y seis médicos especialistas psiquiatras en el hospital neuropsiquiátrico, creo que está avalado por la Católica, solamente son doce médicos nuestra capacidad de formar médicos en el país, ¿por qué motivo? porque no hay campo de práctica, yo quiero enlazar después con lo que veníamos hablando, tenemos posibilidad y si tenemos 700 a 800 médicos especialistas de necesidad, ¿cuándo debería de llevar 80 años aproximadamente para formar si no se muere ninguno de los especialistas psiquiatras? Entonces, ¿qué vamos a plantearle al nuevo gobierno? Estamos completando nuestro proyecto, vamos a solicitar que becal, beca para formar recursos humanos en el exterior, que en este momento se está llevando con mucho suceso, vamos a solicitar que por becal formar 20 médicos por año, 20 médicos por año apoyados con la carta compromiso de los que van a entrar en la beca, de que a su regreso van a prestar servicio en las diferentes regiones sanitarias del país, es decir, por lo menos por el tiempo de duración de la beca, es decir, nosotros no tenemos o tenemos todos concentrados en el departamento central de Asunción, los especialistas, váyanse a ver un poco en el norte, cómo están las cosas, y en otros lugares que no, no se tiene un especialista psiquiatra en ningún distrito, tal vez haya en la capital departamental. Es decir, la idea nuestra, el planteamiento del círculo paraguayo de médicos, porque no solamente nosotros queremos pasar como denunciando, no, nosotros también... ¿Cómo puede ser la solución? Mostrar y en este caso plantear concretamente que es una primera prueba para este eslogan que vamos a estar mejor. ¿Quién no aspira a estar mejor en salud mental en el Paraguay? Porque estaba hablando previamente con unos jóvenes antes de entrar en el programa, y me estaba diciendo, yo tengo entendido, doctor, de que aquellos que se le, aquellos que están tildados de mal carácter, de pesado, es muy probable que tengan problemas de salud mental. Me decía, pero me parece una visión tan precisa, y efectivamente, mucho de lo que nosotros consideramos en el ambiente como cascarrábico, intolerante, muy probablemente necesita una evaluación de su salud mental, que en este país no está en primer lugar. De modo que eso quería, Silvia, compartir contigo. Sé que también van a proponer, o puede ser que me esté equivocando, sé también que van a proponer de, así como estamos recibiendo estudiantes de Paraguay, ver con proyectos, como por ejemplo las binacionales que tienen sus fondos sociales, los Royal Dean, de enviar, ya que aquí los campos de práctica de tanto hablamos, a veces no abastecen, enviar afuera para que se preparen y vuelvan, porque hoy no estamos sacando la cantidad de psiquiatras necesarios para lo que... Esa es la idea. Sí, proponer. Sí, es decir, es más, empezamos cantando números, pensamos, idealizamos de formar 20 médicos en el extranjero, 12 médicos en nuestro país, que es nuestra capacidad, y para los que no están muy en el tema, yo les explico, porque no forman nomás en Paraguay, no tenemos campos de práctica. Campos de práctica, nosotros venimos hablando de eso hace mucho. No tenemos campos de práctica, es decir, en este momento, ¿dónde van a hacer su práctica formativa? No tenemos un hospital con un servicio de psiquiatría, con internación, si es que corresponde, por más que se diga que la tendencia hoy día es la desmanicomialización, es decir, no internarle, pero hay realidades y realidades. El objetivo de no internarle es para que se reinserte en su familia con el tratamiento, pero mucho hay que aceptar de que en nuestro país mucha familia no está en condiciones, está en condiciones de darle un seguimiento a su familia, a ese enfermo, por muchas situaciones, vamos a decir que a lo mejor nos va a llevar mucho tiempo explicar, pero a lo que voy en este momento y con lo que estoy muy entusiasmado, y ojalá que lleguen a comprendernos los nuevos administradores, empezando por el presidente y quien va a venir como ministro de salud, de que este proyecto que vamos a presentarle a ellos es una necesidad sentida. Estamos conversando de que a cinco años estaríamos contando con 160 nuevos especialistas psiquiatras con lo que vamos la zona rural, de alguna manera, porque hay una inequidad en este momento, inequidad geográfica en cuanto a la atención de la salud mental. Inequidad geográfica en cuanto a la atención de la salud mental significa de que uno, si está en el departamento del Guairá, tiene que esperar tanto tiempo para una consulta con el único especialista, y aquellos que probablemente tengan menos condiciones económicas, medio que no hay luego posibilidad de que consulte con un especialista por mucho tiempo. Bueno, doctor, ¿nos reencontramos el próximo jueves? Nos reencontramos martes ya, vamos, todavía no, no hay negociaciones abiertas. Mira, que ahora que estamos, yo estoy incluido. Yo no voy a decir el nombre, pero alguien le dijo a usted que me tiene que escuchar, no vamos a decir quién, pero alguien me dijo a usted que le tiene que escucharme cuando le digo martes y jueves. ¿Le dijeron o no le dijeron? Para que la gente sepa que sí tengo información. Déjame expresarte, Silvia, y va muy dentro de esta euforia por lo que fuimos nominados, pero aquellos que nos nominaron también va mi agradecimiento por el hecho de que este es un programa que atiende una necesidad sentida, el tema salud. Salud, siempre le digo a los periodistas, amigos, que dediquen un poco menos tiempo a la farándula y a la apocalíptica y algunos segundos más al tema salud. Nos vemos el próximo jueves, Silvia. Nos vemos el próximo jueves, doctor. Nos vamos a la pausa y volvemos con mucho más en línea. Así que, siempre por América, siempre con vos.